Buenas, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo multiplicar la ciruela de natal. La ciruela de natal o natal plum es un arbolito frutal sudafricano. Su nombre científico es Carissa macrocarpa. Hace un tiempo les mostré que había logrado multiplicar este frutal sudafricano y acá tengo los tres plantines que se van desarrollando muy bien. Están los tres muy muy sanos. Así que el que no vio el video le pido que se quede hasta el final donde revisé los acodos y efectivamente estaban tres plantitas nuevas con muy buenas raíces. Así que quédense hasta el final que les dejo ese momento. Hoy lo que les vengo a mostrar es el paso previo para obtener plantitas sanas como esta. Ahora les voy a mostrar cómo reproducir y multiplicar este frutal sudafricano. Para eso tenemos una maceta que ya la tengo preparada, una palita y ahí como verán están las ramitas de la ciruela de natal que ayuda mucho para este método de reproducción, de multiplicación porque están tocando el piso, caen como en cascada. Así que voy a utilizar esta ramita para este fin. Lo que tengo ahí es la maceta que ya la tengo la tierra bastante liviana y corté la maceta por ahí. Esto me ayuda, este tipo de maceta de plástico blando para pasar la ramita. Ahora lo que les voy a mostrar es que hago una canaleta por acá, es muy muy fácil y efectivamente a los meses les voy a demostrar de nuevo que esto funciona. Pero bueno, vean el video que les dejo al final y van a ver qué buenas raíces que hecha con este método que es muy muy bueno. Ahora lo que voy a hacer es agarrar la ramita y en la parte que voy a enterrar le voy a cortar las hojitas lo voy a pelar esa parte de la ramita. Le saco las hojitas y ahora simplemente lo que hago es pasarla a través del agujerito por la canaleta que hice y amontonarle tierra encima para ir tapar con tierrita apretar un poquito y bueno, ahí con el tiempo si todo sale bien como ha salido con los otros tres agujeros que les mostré saldrá una nueva plantita una nueva ciruela natal bueno, así voy a hacer con otra acá que tengo otro agujerito y bueno, espero que con el tiempo también poder lograr aprobarla lograr probar esta frutita que dicen que es muy rica los que lo han probado así que bueno, estoy ansioso por algún momento la planta madre me dé alguna frutita no sé si autopolinizará pero no es inconveniente porque tengo un amigo acá en la ciudad con otra planta obtenida de otro lugar así que no es pariente esta así que bueno, ahí tenemos posibilidad de los dos de probar este frutal debemos esperar que florezca y ver si autopoliniza o necesitamos de otra plantita bueno, ahí dejamos un hijito para tener otra nueva plantita bueno, quédense que ahora ya al mismo les dejo el videíto cuando revisé los acodos en esta misma maceta y funcionaron hice tres nuevas plantitas bueno, espero que les haya gustado este método de multiplicación de la ciruela natal o natal plum de nombre científico Carissa macrocarpa un muy lindo y muy rico según lo que dicen frutal sudafricano donde ahí en Sudáfrica le llaman num num así es conocido este frutal ahí bueno si les gustó el video aprieten la manito ponganle me gusta suscríbanse al canal y activen la campanita con todas las notificaciones así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos gracias a todos por el apoyo nos vemos nos despedimos la plantita y yo nos vemos chau 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 Gracias.